Hola, os voy a dar una pequeña explicación acerca del formulario que os he enviado y mediante el cual queremos desde el grupo ICT de Técnica hacer o completar el mapa de capacidades CIC de los profesores y profesoras de FP del País Vasco. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el idioma en el que vamos a responder el formulario. Yo aquí voy a dar la explicación del formulario en castellano y lo primero que tenemos es la primera de las tres secciones o la primera de las tres áreas en las que está organizado este formulario. Es esta, gestión y desarrollo profesional. Como os explica aquí en este pequeño texto, aquí tendríamos todas las tareas o todas las cuestiones que permiten al profesor realizar su trabajo fuera de clase. No estamos todavía dentro de clase, estamos fuera de clase y son todas aquellas cuestiones que tiene que realizar para el desempeño de su trabajo y también aquellos aspectos que le pueden ayudar al crecimiento profesional, en su crecimiento profesional. Vale, las preguntas que tenemos aquí serían la primera de ellas sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. En primer lugar, si se conoce cuáles son esos conceptos, qué son esos conceptos y cuál es la manera habitual en la que se suele trabajar con ellos. Y en segundo lugar, si se utilizan herramientas de vigilancia habituales como sindicación, lectores de RSS, alertas, etc. Ante este tipo de preguntas, que de buenas a primeras pueden resultar muy lejanas, pues no hay ningún problema. Tenemos cuatro posibles respuestas. Desconocimiento del tema, torpeza práctica, conocimiento dudoso, ejercicio poco hábil o ágil, conocimientos y prácticas adquiridos, se demuestran con comodidad y fluidez, dominios de conocimientos o prácticas o visualización precisa. Esto no es más que, no tengo ni idea, sé poco del tema, me arreglo bastante bien y lo controlo. Entonces, sin ningún tipo de problema, sin más, indicar si no se sabe nada del tema, pues hacer clic en el primero, si se sabe algo del tema en el segundo, si se maneja bien en el tercero y si se controla mucho, pues en el cuarto. Y eso valdría para todas las preguntas. Gestión de recursos tiene que ver con esto de aquí, sistemas de reserva que se utilizan, sistemas de reserva de salas, equipos, etc. Lo que se utilice dentro del centro, por ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, sería por las opciones que se ofrecen con la agenda de CIMBRA. Luego, aplicaciones del departamento de educación, aquellas que sean de uso obligatorio. Por ejemplo, notas y faltas, aplicación de notas y faltas del departamento de educación. En cuanto a arquitectura de la información, esto es, ¿cómo está organizada la información dentro del centro? ¿Cuáles son las estructuras de carpetas? ¿Cómo lo tenemos establecido? Y si se trabaja respetando esa arquitectura. Esas dos preguntas tendrían que ver con eso. Siguiente, mapa de competencias CIC. Si se tiene conciencia, la primera de ellas, si se tiene conciencia de cuáles son las competencias CIC del profesor. Las que tendría que tener, las que se supone, hay modelos por ahí, ¿no? Entre otros, los que hemos utilizado nosotros para hacer esto, que indican cuáles deberían ser las competencias CIC del profesor. También lo mismo para el alumno. Y también, si se tienen en cuenta esas competencias que se suponen necesarias, si se tienen en cuenta a la hora de plantear actividades para dar en clase. Si se tienen en cuenta las CICs a la hora de plantear el trabajo que se va a hacer en clase. Después, ofimática. En ofimática, se consideran, o se tienen en cuenta, dos entornos. En primer lugar, el entorno de escritorio, digamos, y por otro lado, el entorno de la nube. En el entorno de escritorio, pues ya sabéis que además de Microsoft Office, hay otras opciones como LibreOffice. Bueno, pues si os sentís cómodos y si sois capaces de realizar documentos en diferentes plataformas o con diferentes soluciones, si tenéis vuestras necesidades cubiertas al respecto. Y luego ya, pues en el entorno web, lo mismo también. Hay opciones que nos permiten hacer lo mismo que nos permite hacer Office, pues también en entornos web. Pues si se utiliza Google Drive, si se utiliza Prezi, si se utilizan las herramientas de ofimática de Google, etc. ¿Vale? En cuanto a comunicación, pues en comunicación, Groupware serían las herramientas que nos permiten comunicarnos internamente con nuestros compañeros y compañeras. Pues por ejemplo, nosotros tenemos aquí el CIMBRA y podría haber otros centros en los que se utilicen otras soluciones como Google Apps. ¿Vale? Más cosas, servicios de comunicación síncrona, conferencias web, como por ejemplo la solución que da Google que serían los Hangouts, Skype, Chats. Bueno, si sois capaces de utilizar ese tipo de herramientas o si se habéis utilizado alguna vez. Y luego ya, herramientas de comunicación asíncronas como foros, Whatsapp, etc. Line, cualquiera de ellas. ¿Vale? Entonces, síncrono sería en tiempo real y asíncrono es, pues bueno, no exactamente en tiempo real. No hace falta que estemos online en los dos extremos para poder comunicarnos. Servicios de internet. Si nos sentimos cómodos trabajando con diferentes tipos de navegadores, por ejemplo. Si los conocemos, conocemos que hay diferentes opciones y estamos cómodos con ellos. Si somos capaces de realizar búsquedas en diferentes buscadores, realizar búsquedas avanzadas. Y por último, pues bueno, servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, está mal escrito, Google Drive, etc. Y por último, respecto a dispositivos. Si nos manejamos con las pizarras digitales interactivas, las PIDs. Si nos sentimos cómodos poniendo en marcha un proyector. Si utilizamos habitualmente smartphones, tablets, portátiles. Si controlamos la forma de conseguir conectividad por medio de Wi-Fi, de Bluetooth, de, bueno, pues incluso el propio cable de red. Si tenemos los conocimientos básicos para desenvolvernos. ¿Vale? Esta sería la primera de las secciones que hacen relación al desarrollo profesional de profesor o profesora. Vale, la segunda pregunta, o la segunda sección, sería de pedagogía, didáctica y currículum. Y esto ya serían cuestiones relacionadas con el trabajo en el aula directamente. Entonces, aquí tendríamos, pues bueno, la primera pregunta. Aprendizaje basado en web. Hay un montón de tipos diferentes de aprendizaje basado en web. E-learning, B-learning, U-learning, M-learning, Open-learning. También tendencias como Flipped Classroom. Bueno, pues ante todo esto, ¿habéis oído algo sobre el tema? Os una familiar, habéis oído mucho, sois muy buenos. Pues en función de eso, ya sabéis la respuesta. Luego, escenarios de aprendizaje naturales. Líquidos también se les llama. Bueno, pues aquí por ejemplo, cuestiones como plataformas del estilo Moodle. Si las conocéis, ¿conocéis alguna? Si todos conocéis Moodle. Y en qué grado sois capaces de desenvolveros en ella. Luego, la utilización de blogs también. Todo esto relacionado con el uso de estas herramientas con los alumnos y alumnas. ¿De acuerdo? WordPress, Blogspot. Si conocéis también las opciones que ofrecen las wikis. Como MediaWiki, Wikispace. WebQuest, que son cuestionarios web. Hay herramientas para diseñarlos. Si se utilizan en el aula también marcadores sociales. Digo, Delisius. ¿Esto qué es? Bueno, ya sabéis. Tenéis los marcadores en el navegador para que las páginas que os interesen estén siempre disponibles. Y aquí lo que tenemos es una forma de hacer eso mismo, pero abierto. Siempre que aparece la etiqueta sociales, quiere decir eso. Vamos a tener distintas herramientas que nos permiten compartir nuestros marcadores. Algunas de ellas, como por ejemplo Digo y Delisius, que llevan mucho tiempo. Son muy útiles para trabajar incluso con grupos de personas. herramientas como sindicación, lectores de RSS, si se utilizan en el aula para hacer vigilancias rutinarias o de forma metódica. Hay algunos temas, por ejemplo. Si se utilizan redes sociales en el aula. y si se conocen apps, que se pueden utilizar en los smartphones o en las tablets y se utilizan en el aula con los alumnos. Después, desarrollo de entornos de aprendizaje. Desde el punto de vista de crear materiales o de recopilar materiales que podemos encontrar en diferentes entornos. Por ejemplo, si somos capaces de compartir materiales didácticos en vídeo y de producirlos. Pues YouTube, utilización de hipervídeos o creación de los mismos. Si los utilizamos en clase con los alumnos siempre, repito. Después, tema de imágenes. Si somos capaces de cambiar formatos a las imágenes, de cambiar tamaños, crear la imagen que nos parezca adecuada, compartirla, etc. Después, otra cuestión serían las infografías. Producirlas y compartirlas. Ya sabéis, infografías son, al final, imágenes que tienen un tamaño normalmente bastante grande. En el que se ponen diferentes conceptos y se van asociando. Para que, empezando por un extremo de la infografía, vamos haciendo un recorrido y vamos aprendiendo acerca de un tema concreto. Es una cosa que suele aparecer mucho, por ejemplo, en los periódicos. Se suele utilizar mucho. Y, por último, producir y compartir materiales didácticos utilizando herramientas de autor Excel Learning. Bueno, esas son herramientas para crear cursos digitales que van a estar ya empaquetados y que después se pueden exportar a diferentes plataformas, como por ejemplo, Moodle. Podríamos coger un curso de esta herramienta Excel Learning y llevárnosla directamente a ese curso, importarlo a Moodle para que esté disponible. Luego, respecto al trabajo en las asignaturas, pues bueno, cada especialidad tiene su software específico y, bueno, si somos capaces de manejarnos con él, con soltura. Captura de los conocimientos y opiniones de los alumnos. ¿Cómo podemos captar, aparte de preguntando directamente uno a uno, cómo podemos captar las opiniones sobre un tema determinado? Bueno, pues también hay diferentes herramientas para ello. Se pueden utilizar Google Docs, se puede utilizar Questionnaire, se puede utilizar el Serving Monkey y, bueno, pues hay un montón de posibles herramientas que nos permiten, de una manera automatizada, digamos, pues enviar un mensaje a los alumnos y coger sus opiniones sobre un tema determinado. Promoción de la reflexión en el alumnado. Bueno, vale, esto es relacionado con mapas conceptuales, mapas causales, redes de ideas, organizadores gráficos. Aquí programas como C-Maps o FreeMind permiten realizar mapas mentales, por ejemplo. Pues empezar desde una idea central y a partir de ahí que los alumnos vayan realizando una especie de árbol, dibujando una serie de ramas que permitan al final tener una visión general de lo que es un tema. Y, por último, consecución de los objetivos establecidos sería la utilización de, por ejemplo, de rúbricas, por ejemplo, pues a la hora de valorar el grado de excelencia de un alumno o de una alumna respecto a una materia, pues se pueden establecer una serie de ítems que después se van a ponderar y tenemos, pues bueno, una cuadrícula en la que en función del ítem y del grado de manejo que ha conseguido el alumno, pues se le pone una nota determinada. O sea, es una matriz de corrección. Las Teaching Notes, que serían las notas que se toman respecto a cómo ha ido la clase, con idea de que después, para el año que viene, tengamos claro cómo ha funcionado o si va a ser otro profesor el que lo ha dado, pues que sepa cómo se ha realizado la clase. Al final, es un poco también lo que hacemos con el cuaderno del profesor que tenemos en la escuela, dejar notas acerca de cómo va evolucionando el proyecto, ¿vale? Perdón, en las clases. Vale, pues esto sería el segundo de los puntos en el que tenemos las competencias relacionadas con, siempre pensando en temas de TIC, que nos facilitan o que nos ayudan en el desarrollo del trabajo en el aula. Y por último, una cuestión que es un poco más transversal, que sería la ciudadanía digital. En este punto, lo que tenemos son cuestiones que permiten o que nos ayudan a formar a los alumnos respecto a este tema, ¿no? Cómo ser buenos ciudadanos digitales, cómo respetar lo que hay en Internet, cómo utilizarlo con respeto, cómo comportarse ante los compañeros, cómo protegerse ante temas de acosos, privacidad de la información, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, utilización adecuada del sistema de información. Pues aquí hay, por un lado, en algunos centros ya hay una especie de listado, un texto con los derechos y obligaciones de los usuarios, con respecto al uso de los ordenadores, de la red de centro, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, sería sobre lo que se pregunta aquí. Si tenéis claro como usuarios, cuáles son vuestros derechos y vuestras obligaciones ante el uso de la autorización del sistema de información del centro. Después, si conocéis mínimamente la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, con objeto de manejar la información de las personas de acuerdo a lo que dice la ley. Y si conocéis las normas de enetiqueta, las normas que hay en Internet y que hay que respetarlas para moverse en el mundillo sin generar problemas y sin tener problemas con el resto de los internautas. Esquemas de licenciamiento. Estas serían las diferentes maneras de compartir información, materiales, etcétera. Por un lado tenemos la ley de propiedad intelectual, que más que nada hace referencia a lo relativo al copyright, podríamos decir de alguna manera. Y por otro lado tendríamos la parte de Creative Commons, que es un poco lo contrario. Aquí tendríamos que se restringen los derechos de utilización y aquí es cuánto de abiertos queremos dejar nuestros materiales. Uso de material ajeno, respetando la ley de propiedad intelectual, Creative Commons, etcétera. Lo típico, sabemos que los materiales están en Internet, pero qué es lo que podemos coger y si queremos coger algo que está en Internet, cómo podemos utilizarlo de manera adecuada respetando al autor. Conocer y respetar diferentes modos de licenciamiento de software, GNU, privativo. También sabéis que hay diferentes formas de distribuir software. Algunas son bajo licencia, por medio de un pago, que hay que hacer a veces al fabricado del software. Y en otras ocasiones hay software libre, que se puede disponer de él libremente, libremente se puede utilizar y que no tiene coste económico alguno. Hay que conocer que hay diferentes alternativas y que desde el punto de vista ético-moral utilizar una cosa o la otra tiene sus consecuencias. Luego tendríamos acerca de los riesgos en Internet, si se conocen los riesgos en Internet y si se conoce el protocolo de actuación del gobierno vasco para actuar cuando se produce, por ejemplo, un caso de bullying dentro de un centro educativo. Si se conocen los riesgos que hay, cuáles son los riesgos y si se conoce cómo se debería actuar en caso de que se produzca una de esas situaciones. Y por último, en cuanto a identidad digital, si se conocen y comprenden los riesgos y oportunidades que se presentan para el profesor si se intenta cuidar la identidad digital y si se conoce y colabora en la identidad digital del centro educativo. Vale, pues esto sería todo. Es un poquito largo. Espero no haberos aburrido mucho. recordar que gracias a este trabajo al final lo que estamos intentando es tener una idea clara de cuál es sacar una fotografía, digamos, de cuál es un poco la situación general que tenemos en los centros y a partir de ahí esperamos que no quede simplemente en una foto y que se consigan recursos para poder plantear las acciones formativas necesarias para poder mejorar nuestra situación. Venga, gracias por el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo y a realizar el formulario. Y venga, un saludo. Gracias. Gracias.